todas las categorías y felicitamos a los campeones de cada una. Vamos con la clasificación del nor patagónico, Francisco Donadío se llevó la categoría menor, 6 a 9 sobre Esteban Plas, Santiago Pintos, el jugador de Sierra, Marcelo Champieri y Carlos Franchini, el jugador de Pago Chico. En 10 a 16, el campeonato para Fernando López Franco, el jugador de Puerto sobre Héctor Romaniero, Luis Riabit, Sergio Terranova y Gonzalo Resónico, llegando en el quinto lugar 10 a 16. 17 a 24, otro Donadío, Marcos se llevó el campeonato sobre Alejandro Romero, el jugador de Pago, Luis Reyes, Tomás Ontivero también de Pago y Javier García, completando los primeros 5 en 17 a 24. En la mayor, otro de Pago Chico, Nicolás Sáscore, se llevó el campeonato del nor patagónico sobre Miguel Greco, Héctor Cortés, Daniel Peri y Facundo Peri, completando los caballeros en la categoría mayor. En damas, la jugadora que representa a las Grutas y Apaligüe, María José Villaverde sobre Sol Gerner, de la gente de Sierra, a Jeleni Lixar, María Lidia Cantarelli y Mariela Magnani, cerrando el scratch. En hasta 15, también bajo par, victoria de María José Villaverde sobre María Lidia Cantarelli, Mariela Magnani, Sol Gerner y a Jeleni Lixar, completando los 5 primeros. Finalmente, en la categoría mayor, otro campeonato del nor patagónico que se va para Pago Chico, victoria de Agostina Sansone, ampliamente sobre Cora Leinen, y en el tercer lugar, Mariana Rodríguez Mendoza. Arrancamos un nuevo bimestre con la distinción de Tiers, buscando el mejor páter, luego de la victoria de Jorge Gamero la semana pasada, y estos son los elegidos en este fin de semana. Tiers presenta el páter del fin de semana. Arrancamos un nuevo bimestre, y estos son los elegidos en la primera semana. El negro Walter Bravo, todos tienen que ver con el nor patagónico. Seguimos con el negro Eduardo Gattari. Diego Lagún, este es bueno, ¿eh? Y finalmente, cortito pero interesante, diría un amigo. Carlos Daña, por supuesto que uno cree que todos están muy lejos para poder ganar Time Forth. Bueno, pero bueno, el elegido esta semana es Walter Bravo, que arranca un nuevo bimestre, y de esta manera es el mejor páter de la semana. Nuevo bimestre, dos meses para llevarse un nuevo Time Forth. Distinción de Tiers para Walter Bravo en el Norpa. También de la misma manera que arrancamos la distinción de Tiers, buscando el mejor páter con el Time Forth, nos vamos con la segunda. El mejor approach para este mes de marzo, y estos son los elegidos en el primer fin de semana del mes. El mejor approach de la semana, es una presentación de la segunda compañía de seguros, con la organización de Rodolfo Espeluce. Nos metemos en un nuevo approach de la segunda, buscando el mejor del mes. También todos tienen que ver con el norpatagónico. Toton Tibero, el jugador de Pagochico. Otro de Pagochico, Juan Carlos Gutiérrez. Anotame este, ¿no? Ya te digo. A Yeren Irizar, en el 9 de la Este, Cancha Vieja, también norpatagónico. Qué buena bola mete Yeren, ¿eh? La hizo volar como los profesionales. Y María José Villaverde. Las dos chicas de las grutas, que también representan a Paligüe. Generalmente habituales, concurrentes a los interclues de damas. Miren qué buena bola. Ahí están. Los cuatro. Toton Tibero de Pago. Juan Carlos Gutiérrez, que me parece que me hay dudas. Claro que sí. Y las dos chicas de Paligüe. El elegido, Juan Carlos Gutiérrez. Espectacular. Buen toque. En el 9 de la Sud. Bajo el agua, en el norpatagónico del sábado. Casi se mete, ¿eh? No le faltó nada de nada. Es el mejor approach para arrancar un nuevo mes buscando el regalo de la segunda. Y es para Juan Carlos Gutiérrez, de Pago Chico, en el norpatagónico de Paligüe. Bueno, hemos llegado al final. Por supuesto que programa totalmente cubierto con lo que fue el norpatagónico de aficionados. Corriendo contra la lluvia. Pero todo golf, por supuesto, bajo la lluvia tampoco falta. Y trajo toda la cobertura de este torneo. ¿Qué se viene? Bueno, esta semana llegan los profesionales, ¿no? La semana previa que estuvimos analizando si venía o no venía. Bueno, viene finalmente la guñada el próximo jueves y el torneo que se jugará jueves, viernes y sábado. Ya que el domingo quedará libre. Estaremos con toda la cobertura de los profesionales. Pero atención, porque empiezan los dos torneos oficiales en los otros clubes que tienen que ver con la cobertura local. En Pago Chico, 36 hoyos con el auspicio del diario La Nueva Provincia. Torneo de apertura. Y fundamentalmente, donde estarán las cámaras de todo golf, paralelamente al norpatagónico, con la gente de Dietrich, se viene la apertura en Puerto Belgrano. 18 hoyos con salidas simultáneas, lancha, al mejor estilo de Dietrich, donde van a estar las cámaras de todo golf, paralelamente al cielo del norpatagónico. Por supuesto, cobertura exclusiva de todo golf, que lo siga acompañando a través de la web. Que tengan un gran fin de semana de golf. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.